Skill 3. El agua. Elemento esencial para sobrevivir, procedimientos técnicos. El resultado del llenado de un acuífero llega hasta el punto de que el agua se desborda sobre la superficie terrestre. Entonces, ¿deberías sentirte seguro de sacar tu cantimplora y llenarla con un agua de manantial fresca y refrescante? No, debe ser cauteloso. El agua se filtra toscamente en la roca y el tiempo que se pasa bajo tierra permite que los escombros y el lodo se desprendan de la suspensión. Al agua se la llama el disolvente universal, porque es capaz de disolver más sustancias que cualquier otro líquido. Significa que donde quiera que vaya el agua, ya sea a través del aire, el suelo o nuestros cuerpos, se lleva sustancias químicas, minerales y nutrientes valiosos. Si está bajo tierra el tiempo suficiente, la falta de luz solar hace que mueran la mayoría de las algas y las plantas acuáticas. Sin embargo, los microbios, los virus y las bacterias no mueren simplemente por estar bajo tierra y tampoco se eliminan los contaminantes agrícolas o industriales. Gran parte de la investigación sobre el tema del agua y la supervivencia provino de la Segunda Guerra Mundial como parte de la preparación para combatir en el norte de África. La bebida más peligrosa es el agua. Te matará si no la bebes. Soy J.M. Solana, instructor Sideway de la Asociación Mundial de Instructores de Supervivencia. Este es el obrán oficial de la Segunda Guerra Mundial de Estonia de la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial de la Segunda Guerra Mundial de For brass. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina